Música Hoy les traigo este ritmo tan hermoso, que dedico a la dueña de mi amor Que es un canto alegre y atencioso, es que quiero entregar el corazón Maricarme yo te canto esta cumbia, Maricarme te canto esta canción Pa' que sepas lo mucho que te quiero, pa' que sepas lo grande que es mi amor Y me vete pa' allá, y me vete pa' acá, Maricarme baila la cumbia ya Y me vete pa' allá, y me vete pa' acá, Maricarme baila la cumbia ya Hoy les traigo este ritmo tan hermoso, que dedico a la dueña de mi amor Que es un canto alegre y atencioso, es que quiero entregar el corazón Maricarme yo te canto esta cumbia, Maricarme te canto esta canción Pa' que sepas lo mucho que te quiero, pa' que sepas lo grande que es mi amor Y me vete pa' allá, y me vete pa' acá, Maricarme baila la cumbia ya Y me vete pa' allá, y me vete pa' acá, Maricarme baila la cumbia ya Y me vete pa' allá, y me vete pa' acá, Maricarme baila la cumbia ya Y me vete pa' allá, y me vete pa' acá, Maricarme baila la cumbia ya Gracias por ver el video.